No se puede escapar de empezar a hablar de esto sin decir cómo están viviendo la cuarentena. Yo tranquilo, yo tranquilo. Creo como todo. Por ahí nos da por tocar, nos da por hacer algunas canciones. Nos levantamos temprano porque los dos nos levantamos temprano siempre, así que, bueno, mirando un par de películas también, ordenando, limpiando un poco la casa porque es una casa muy grande. Siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas para hacer. Mal no viene, ¿no? Esta cuarentena para ordenar la casa, limpiar, pintar algunas cositas. Vino bien para ordenar ciertas cosas. Vamos a estar repasando un poco la historia y algunas cositas. Los veo siempre bien acompañados con algún traguito, algo de eso. Agua, mirá. ¿Vos estás tomando mate? Yo estoy tomando mate, sí, sí. Mi fiel compañero en esta cuarentena, cada vez que tengo que entrevistar a alguien, me resulta muy cómodo el mate. El mate va siempre. El primer disco fue allá por 2004, si no recuerdo mal, pero Mati empezó a tocar de muy chico y la historia de cómo se fue creando la banda es muy de barrio, quizás. Que hay mucha banda en la ciudad que quizás no lo tiene a eso. Sí, sí, los comienzos fueron exactamente como vos estás describiendo. Muy lindos, muy amateur, muy amateur, muy de abajo. Sí, yo ya venía tocando, yo ya venía tocando. Cuando se arma Perro Suizo yo tenía 20 años y venía tocando de hacía bastante tiempo antes, con otras bandas de blues, de Ritman Blues. Es más, yo tocaba en varias bandas juntos y paralelo a Perro Suizo. Pero bueno, Perro era la banda del barrio, de los amigos del barrio que empezaron a tocar desde ese preciso momento. Y así se fue formando, la verdad que fue algo muy lindo y una experiencia que la volvería a hacer, sin duda. ¿Por qué el saxo como instrumento? ¿Por qué la elección del saxo? Porque mayormente, si vos le preguntás a un chico, che, ¿qué querés tocar? Y te dicen la guitarra, o te dicen, qué sé yo, el piano, o el bajo. Pero es muy raro, entre comillas en lo popular, elegir un instrumento de viento. Porque también en parte es más difícil de tocar, calculo. ¿Por qué la elección del saxo? Bueno, para mí las dificultades son todos iguales, o sea, hay que ponerse. Pero yo me enamoré del saxo porque una vez con mi viejo fuimos a ver la orquesta de Buenos Aires, que tocaba en Palermo. Y bueno, con un socio en realidad de mi papá que también que tocaba el saxo. Bueno, lo escuché y me enamoró, me encantó. Y ahí le dije, pregunté, bueno, ¿cuándo y dónde se puede empezar a estudiar, a aprender? Si podía. Y este muchacho me dijo, sí, mi viejo te puede enseñar. Y ahí me empezó a enseñar acá en Rosario, no sé, cómo se toca el saxofón, cuáles son las reglas, el método que tenés que cumplir. Porque es como todo, después tenés que practicar. Claro, y estar estricto con eso. Pero bueno, así se me dio a mí. A mí me gustó el sonido, me gustó lo compañero que es. Es un instrumento por el solitario también, pero me gusta que sea así. Es un instrumento quizás muy vinculado a la melancolía, a la soledad, a la tristeza, porque por ahí vos agarrás saxo y te lo vinculan con el blues, y el blues quizás también lo vinculan un poco con lo que es la soledad, la tristeza y ese tipo de cosas. Al menos a mí siempre me pegó así. O sea, más allá que me gustan las músicas alegres y todo, me gustó el saxo blusero, el saxo de blues, el saxo de funk oscuro, de soul. Ese tipo de sonido es el que al menos a mí me gusta tocar. Y Evo fue escalando posiciones en la banda. Empezó yendo a ver, empezó de plomo, de pegatina, hasta jugar en primera. Hiciste toda la escalinata desde reserva hasta primera. Se puede decir que desde lo más bajo hasta la primera, si se quiere. Tal cual. Era muy chico, no sé, más de 13, 14 años. Sí, 13 años. Que venía y ya venía. Sí, sí, era parte del grupo, no formaba parte de la banda, pero era parte del grupo, salíamos a hacer las pintadas, salíamos a pegar los afiches. Cuando había un recital, yo viajaba con los chicos, y bueno, cuando surgió la posibilidad de ir a las cuerdas, ni la dudé, los crecimientos, así que bueno, pusimos la mochila al hombro y desde ese momento estamos. ¿Recordás cuál fue ese primer show que saliste a escena como guitarrista de perro? Sí, sí me acuerdo, y de hecho tiene una particularidad un poco importante. Yo era la primera vez que iba a tocar, por lo menos en vivo, en formato banda. Había hecho algunas presentaciones donde yo había estudiado, había tocado en algunos lugares, pero no en formato banda. Y a los chicos les digo, chicos, miren que yo no tengo mucho escenario, no estoy muy curtido. Les digo, el primer recital, les digo, quiero que sea en un lugar tranquilo, un lugar chiquitito, algún barcito, sí, sí, pero quedad tranquilo, quedad tranquilo. Yo en los temas me sabía dos, tres, y los otros lo iba aprendiendo. Luego que viene el mati, chico, conseguí una fecha, qué sé yo, tranquilo, tranquilo. Cuando llegamos había más o menos 5.000 personas por decir poco. Poco. No, bátenla. Era, creo que fue en Maigorre, me parece. Sí, las patitas, así las patitas. Yo estaba rezando porque se cancele el recital, que pase algo para que se cancele el recital. Había de 5.000 a 10.000 personas. Digo, no, no, yo no puedo salir, no puedo salir. Igualmente, algo que pasa, a veces cuando hay mucha gente, es un evento tan masivo, uno pierde las sensaciones, no te da tanto miedo salir a escena, cuando es un lugar un poco más privado, donde la gente va a estar más pendiente de lo que vos tocás, o por lo menos la percepción del músico. Y así fue porque salimos y la rompimos ese día. fue la primera vez, que había casi de 1.000 personas, y bueno, esa es la anécdota. Me calculo que por ahí cuando hay tanta cantidad de gente, no le das tanta impresión, o sea, no escuchás tanto lo que te gritan, que cuando por ahí hay 500, 600 personas, que le escuchás mal, che, me están puteando, me están pidiendo tal cosa. Tal cual, tal cual, es así, se cumple esa regla. Bueno, lindo debut. No me acordaba que ese había sido el debut. Sí, fue el debut. No me acordaba eso, no sabía eso. Lo tengo guardado en la memoria. Sí, 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 ahí está. No, ahora me estoy cayendo cuál fue el día realmente de ese día. Sí, estuvo muy bueno. Un muy buen debut, digo. Muy buen debut. Y de ahí no paramos. Y de ahí no. De ahí ya no paramos. Ah, no se paró nunca. Cuando la banda arranca en el furor de lo comercial, quizás, y de lo que se venía escuchando dentro de la ciudad, había un rock quizás un poco más cuadrado, un rock un poco más clásico a la hora de salir a tocar o salir a ver. Y ustedes decidieron ir por otro palo en muchas aristas, desde lo musical en adelante. ¿Y por qué la decisión de empezar a hacer ritmo en blues y otro ritmo que quizás no es el clásico o quizás el acostumbrado, el rosarino, a escuchar? Yo creo que eso nace básicamente de la música que nosotros escuchamos. Porque mi hermano siempre escuchó a Jevely Lewis desde el principio, todo ese rock and roll de los 50. Fat Domino, a mí siempre como tocaba el saxo de chico, siempre escuché música que tenga saxofón. Y siempre era blues y eso. Y entonces la banda no podía ser de otra cosa, no podía ser de otra cosa. Tenía que ser de ritmo en blues, porque ya nosotros escuchábamos eso, escuchábamos Bogan, Stephen Ray Bogan, Jimi Hendrix y, bueno, Blood Stone. Y bueno, todo eso es ese ritmo en blues que... Sí, igualmente siempre, Nico, la banda se caracterizó por cada recital. Yo creo que cuando lo viví como espectador y como parte del equipo, cada recital tenés... Sentís la obligación de mostrar algo nuevo. Sentir la sensación de decir, bueno, ya mostré una cosa, ya dije... Porque un recital nosotros lo tomamos como una obra, no lo tomamos como una batería de temas que son los temas que tiene la banda y va y los toca. Los tocamos como una obra. Y si una obra se repite en el tiempo, inclusive a nosotros nos parece cansadora. Entonces, cada recital es... Che, bueno, a ver qué propuesta hacemos, qué vuelta de rosca encontramos. Y eso motiva mucho a cambiar y que la banda no se haya estancado en un estilo. O dentro del surgimiento de la banda, la banda surgió en el 2004, capaz que en el auge de las bandas rolingas o cuando se vivía en Argentina, intoxicado estaba full, viejas locas, los jóvenes por los ceros. La banda, si bien nace con una impronta de ese estilo, supo hacer su diferencia. Yo creo que motivada por esa sensación de decir, busquemos algo más. Un recital no es ver una banda arriba o cinco locos arriba de un escenario tocando, sino que tenemos algo para decir. Y lo que tenemos para decir siempre va cambiando. Ese es el motivo principal. Otra de las cosas que fue cambiando fue la fisonomía arriba del escenario, la forma de vestirse. Perro tiene una personalidad a la hora de subirse a un escenario. ¿Fue pensado, fue buscado o cedió? Porque empezaron con los tranjecitos, muy al estilo Gardelito, muy bien vestidos, y muchas de esas cosas se fueron respetando. Quizás ayornando a las modas de hoy y demás, ¿no? Pero la esencia y la mística de la vestimenta de la banda siempre se respetó. Sí, siempre lo pensamos artísticamente, realmente, porque creemos que es también como un respeto al público, que nosotros estemos bien, no solamente por el estilo, sino porque nos gusta. Nos sentimos cómodos de esa manera, preparándonos para cada show y realmente que esté buena. Y la vestimenta, sí, es cierto, es parte del perro suizo, yo creo que sí. Hablamos cuando empezábamos a presentar esta videonota con esta lejanía, pero a la vez cercanía, que tiene la tecnología, que además de hablar, íbamos a hacer algunos temas. ¿Querés que hagamos uno ahora y seguimos en la charla? Dale, dale, buenísimo, sí. Sí, 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 vamos a ir a uno. Es todo de ustedes, muchachos. Tengo que agarrar la hoja porque... La edad. La edad. La edad. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y al regresar parece decir no olvides hermano vos sabés no hay que jugar por una cabeza un metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida no importa perderme mil veces la vida para que viví cuánto desengaño por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirado en la mire en el pasar su boca de fuego otra vez quiero besar basta de carreras se acabó la timba un final renido no lo vuelvo a ver pero si algún pingo llega se fija el domingo yo me juego entero ¿qué le vamos a hacer? por una cabeza por una cabeza no da la locura boca te besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida que no importa perderle mil veces la vida para que me diga qué tanguito que eligieron nos gusta mucho qué tanguito sí, está divino vos sabés que esta cuarentena nos pegó así y sí vi que están con clásicos sí, hicimos uno que no sabemos si subir o no sí, lo vamos a subir en algún momento lo subimos sí, sí, sí quizás un tema del Potro Rodrigo ¿por qué no? hay una versión de de la franela para un disco de una radio muy importante de Buenos Aires que reversionó como le digo fusionada con I Will Survive de Gloria Aynor así que imaginate si se puede hacer eso ¿por qué no? sí, sí es cierto es cierto bueno, así que sí esto lo tomamos también como un desafío porque por ahí son canciones que nunca tocamos y agarramos y dijimos bueno, vamos vamos a hacer un poquito de todo empezamos con con el primer tema que fue todo cambia claro cambia todo todo cambia que nos encantó y después seguimos por esto y hicimos un par más aparte son temas que inspiran respeto que uno por ahí a la hora calculo de interpretarlos tiene todo el peso de quién lo cantó quién lo llevó a la fama y demás y eso es lo fundamental porque tienen o sea lo estudiamos realmente las canciones para que salgan lindas tal cual lo estudiamos para porque no es fácil para nada para nada hablando de no es fácil tampoco es fácil el cálculo que no debe haber sido fácil en su momento el tema de empezar a convocar gente y ustedes tuvieron la maravillosa idea de empezar a panfletear toda la bendita ciudad de Rosario toda y de grafitearla también creo que fueron los dos motores muy fundamentales que tuvo la banda a la hora de hacerse conocer primero cómo surgen esas dos ideas y segunda pregunta en la misma de dónde nace el logo de Perro Suizo dale bueno primero vamos con la del logo el logo lo inventa el Ale Mora el batero de perro por ocho años porque bueno él es un cráneo hizo muchísimo 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 diseño en Malta todo que yo tengo acá también lo hizo él este uno nuevo y nada un animal total se le ocurrió hacer ese ese logotipo no nos mostró y nos gustó y después el tema justamente decíamos el tema de las pintadas qué importante que fue en su momento el tema de las pintadas y el tema también de los panfletes y todo eso las redes sociales obviamente no existían o sea no estaban como como están ahora o sea había otro tipo de redes sociales eran otros códigos otros claro se manejaba diferente nada más tal cual sí aparte eran pintadas que no era no era ir a escribir una pared con un melosol claro no era ir en cualquiera o sea era una obra en sí misma estaba pensado estaba pensado era improvisar una pared hacerle un buen dibujo hacerlo con artistas importantes que que hacen la diferencia entre que sea un graffiti o que sea una una buena pintada y muchas han perdurado el tiempo porque estaban muy buenas realmente eran muy buenas aparte esto deja la arista abierta para una movida cultural fuera de lo que es lo musical y que también embelleza la ciudad hoy por hoy fijate que se puede decir que Perro fue pionero en eso y hoy hay grafetes por todos lados muchísimos artistas se abrió muchísimo este y está bárbaro que haya pasado eso me parece que sí fue parte de una movida que sirvió para Rosario que aportó en su momento aportó al igual que los flyers con no sé con diseños diferentes de flyers todo el tiempo en papel de todo el tiempo diferente con muy buenos diseños que bueno lo hacíamos ahora este eso todo todo sirvió muchísimo viste que ello era otro momento era otra época y se manejaba la música el rock and roll y la movida era así realmente era muy mano a mano era muy papel papel boca en boca todo el tiempo y que de hecho cuando había por ejemplo una fecha no sé hacíamos o 20.000 calcomanías o nos íbamos de girar a costa y había 50.000 había 20.000 20.000 calcomanías y 20.000 panfletos y había que repartirlo o sea no quedaba otra o se prendía en fuego porque no había nada que hacer o lo repartíamos se repartía era así para un recital de la renga hicimos un volante y se repartieron todo o sea era otro tipo de de laburo el que se siente que está está buenísimo está buenísimo pero bueno este trajo sus buenos resultados digo bueno sí muy buenos resultados realmente sí 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 creo que no hay un habitante de la ciudad de Rosario que no conozca el logo de Perro Suizo de eso no hay duda sí sí por otro lado son gente que que la jugó diferente que no esperó a ir a tocar a los lugares clásicos de la ciudad para empezar a mostrarse sino que hicieron toda la movida tal cual a pulmón eligieron ir a tocar un club o tocar en una plaza o tocar en la vía pública o irse a la costa a patearla cómo fue esa decisión la decisión fue porque no quedó otra este o porque realmente dijeron ir por ahí este es el camino vamos a hacerlo diferente nos va a costar quizás un poco más porque todo lo bancamos nosotros y no solamente la movida sino es la plata que hay que poner para la movida este cómo fue pensado bueno Nico es una excelente pregunta porque realmente sí fue pensado desde la autogestión ¿no? desde ahí fue pensado entonces lo que se lo que se fue haciendo es un un camino alternativo pero porque no pensábamos que era era lo que cómo lo teníamos que hacer desde la música hasta todo o sea siempre nos costó tener un referente como una una punta de lanza ¿me entendés? como para decir bueno este es el camino no sé una banda que hace reggae sabe que tiene varias bandas de reggae de referencia por dónde ir ¿no? o una banda de cumbia sabe que tiene un montón de referentes de cumbia que o sea le ha ido bien y saben por dónde ir nosotros teníamos no sé pocos referentes o sea o Menfield la blusera o cosas así ¿viste? o la Mississippi tal cual pero bueno generacionalmente también siempre hubo una brecha muy grande tal cual entonces era porque queríamos hacerlo y segundo porque también muchos productores que hacían cosas no sabían dónde ponernos a nosotros bueno sí pongo tres bandas de rock y eran de rock y nosotros muchas veces no encajábamos en lo formal eso nos ha pasado muchísimas veces y fuimos haciendo algo alternativo el tema de tocar en la calle o en los parques o en los lugares también fue eso de decir bueno vamos a buscar al público siempre tuvimos como ese grado social te mandan saludos desde Chabás acá vamos Chabás qué hermoso Chabás y la banda fue mutando hasta llegar a lo que soy como cualquier banda lógico hasta que se asienta cambiaron bateristas cambiaron guitarristas cambiaron frotman cambió un montón de cosas como cambia cualquier banda normal no nos vamos a meter en las intimidades de cada banda porque cada uno tiene su porqué y es justo y es lógico hoy por hoy cómo se sienten ustedes porque los veo quizás mucho más afianzados que un tiempito atrás los veo más tranquilos como que el equipo juega de memoria con mirarse ya se entiende cómo es la jugada venimos el grupo el grupo humano es muy lindo lo principal hace poco nosotros incorporamos a Doite Grande Nuevo Michi y Alfred uno está en la parte audiovisual audiovisual los dos y y bueno nosotros por lo general somos como un grupo cerrado viste se cortó y nosotros nos pusimos a tocar un tema ajá bueno lo lo hacemos de nuevo si nos molesta lo podemos tocar porque ya estábamos ahí vale si es así bueno nos vemos vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 En esta vida de ilusiones En esta historia sin final Cuando existe la pasión Cuando el mundo es parado Cuando el tiempo que pasó No fue malo, si no es que me enseñó Pasó con planos porque Era la vida No fue malo, si no es que me enseñó En esta vida de ilusiones No hay nada que compartir Cuando existe la pasión Cuanto el mundo es para dos Cuando el día de hoy pasó No fue malo, sino es que lo enseñó A soportar los golpes que da la vida A soportar los golpes que da la vida A soportar los golpes que da la vida Mientras tocaban venían leyendo los comentarios y acá hay uno muy particular que les están reclamando un costillar en el medio del tema Calculo que está preguntando cuándo se va a hacer Sergio Y quiero creer que esto se va a hacer post cuarentena Cuando pasemos de esta hacemos un costillar Chicos, la verdad que personalmente es uno de los temas que más me gusta de la banda Creo que marca un antes y un después Hay una bisagra en este tema Mentalmente En la apertura musical y demás Y creo que atrás de este tema vinieron cosas muy lindas para la banda Vinieron dos atlas muy interesantes Vino un viaje al norte del país con un público de la reputa madre Vino en plataforma a la Bardem ¿Cómo vienen viviendo esta actualidad de la banda? Y mirá, la verdad que estamos contentos y con ganas de seguir creando Estamos con muchas canciones nuevas Queremos darle forma a lo que fue el sonido del viento La plataforma a la Bardem fue el show del sonido del viento La idea es darle forma, es plasmarlo Es uno de los objetivos que tiene la banda Por lo menos a corto plazo A mediano o corto plazo Es grabarlo Y que realmente Estamos muy orgullosos de ese trabajo Y bueno, queremos Cerrar un poco la obra O sea Creemos que un disco Con esas canciones Como quedaron es lo que precisamos Lo más urgente Hasta más que tocar Más allá Que bueno Este año se nos dio para estar en Aires de Blues Córdoba Y en Aires de Blues Buenos Aires En dos teatros muy importantes Que bueno, ahora se postergaron las fechas Pero sabemos que cuando todo esto pase Vamos a estar en esos dos festivales Que para nosotros son muy importantes Porque dentro de nuestro género creo que Es muy lindo poder participar Es grosso Acá les piden la última curva de Goyeneche Parece que ahí tienen otro tema Como para poder ir armando Y están explicando lo del costillar No es fácil No, no es fácil Pero nos gusta Volviendo un poco a esto de De los recitales estos grandes ¿El del norte fue una bisagra grande? ¿Para mostrarse? Yo creo que el norte lo que nos pasó fue que nos hizo vincular Con artistas que por ahí nosotros nunca hubiésemos pensado Estar compartiendo y estar a la par No, o que sí habíamos compartido Pero vincularnos De otra manera De otra manera, claro Viste que yo un día que compartí Y bueno Se dio eso Se dio eso Con Con Deborah Dixon O Bueno Con Patan Con gente muy topada Con Frank Mullins Que bueno Lo que pudimos hacer fue Mostrar nuestra música Decirle bueno Somos Rosario Venimos inaugurando en esto Venimos haciendo esta música Escúchenla Y la verdad que todos nos dieron Una opinión muy positiva De por donde estábamos yendo Y nos vinimos contentos Nos vinimos contentos Re contentos Es más El año pasado fuimos de nuevo Así que ya es la segunda vez Que vamos a este festival Hablaban recién De que estaban invitados Al de Al de Córdoba Y al de Buenos Aires ¿Cómo es esto De tener que patear Todas las fechas Porque no son las únicas dos fechas Que tiene la banda ¿Cómo es esto De reprogramar todo? Internamente Porque muchas de las cosas Ustedes las gestionan a pulmón Sí Sí También un festival De música canta En San Luis Es muy grande Muy lindo Que bueno Va a ser en diciembre Va a ser teóricamente La primera semana de diciembre Sí Bien Como que todo Se patea Se patea Para adelante Y bueno La óptica nuestra Es obviamente Positiva Queremos que Como todos Que todo se pase Y volvamos a la normalidad Y que Podamos seguir laburando Y que podamos seguir Nada Siendo un país Mucho más unido Esperemos que Esto que está viviendo Sea para mejorar Hablando de laburar ¿Cómo está laburando La banda en cuarentena? ¿Cómo se manejan A la hora de los ensayos Que son todos por Su cuenta? ¿Hay una cuenta Para verse Y practicar? No Para nada Como el objetivo Es grabar Eh 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 Enabuel Que está Está en su casa Manda las bases De batería Eh Con metrónomo De todas las canciones Que vamos a grabar Después Nosotros dos estamos acá Que el estudio Nosotros lo tenemos acá Así que Estamos así Este El rata Tiene el bajo en su casa Así que Tiene el problema De practicar las canciones Que ya sabemos Que vamos a grabar Y Fabi Está en la misma Así que Dentro de todo Venimos organizados Si nuestro objetivo Es grabar estos temas Que son temas Que los tenemos ensayados Los tenemos tocados Capaz que nos agarra En un momento Donde no necesitamos Tanto estar tocando Cada uno junto Acá en la sala Sino que cada uno Tocando Porque compartimos En el mismo lugar Claro Eh Cada uno sabe Lo que tiene que hacer Practicarlo Calculo que cuando Esto se levante Y se pueda circular Iremos a grabar Directamente Sí Sí Estimos para ir terminando Eh Cuando se levante Esta Esta cuarentena Y que Y que Estemos todos bien Y esto Haya pasado Este caos Tan grande Que afecta A nivel mundial ¿Qué le espera Perro Suizo? Recién mencionaban Dos festivales La grabación De un disco ¿Cómo piensan Reorganizar la agenda Para seguir Lo que reste de año? Bueno Eh Hay que Hay que ver también Cual es el panorama Claro Si bien Ahí nos manda un saludo Frank Querido Frank Querido Grosso Si bien sabemos Un poco Me entiendo En la realidad Que la cuarentena Puede levantarse La semana que viene En algunos sectores En En algunas áreas Se va a levantar Otras van a seguir Los que son espectáculos públicos Un poco nos llevamos La peor parte De esa De esa cuestión Y puede que La cuestión pública La cuestión Entretenimiento Se extienda Mucho más Mucho más Mucho más De las circunstancias En las que nos Encontremos Tal cual Tal cual Bueno chicos No les robo más tiempo Muchas gracias por esto Seguiremos en contacto Y a seguir tocando Obviamente Nico ¿Tenemos tiempo Para hacer un tema más O no tenemos que ir? Si Por favor Dale Estamos cebadas Y queremos tocar Dale 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 Uno más Dale Para el cambio ¿Con qué vamos a venir? Con tiempo Vamos a hacer Tiempo Dale Dale Te detiene El tiempo Completando El pensamiento No es tarde Para empezar A hacer Para hacer Eso que Para vos Detenga Tu tiempo Eso que Solo No Sabes Con el corazón Abierto Que abierto A recibir Con el corazón Abierto Son sencillos Pensamientos Son historias Las que cuento Son las cosas Que salen Así Con el corazón Con el corazón Con el corazón Y Con el corazón Con el corazón Completando El pensamiento Nunca es tarde Para empezar A hacer Para hacer Eso que Para vos Te detiene Te detiene Mirando hacia adelante me siento mejor Pero quiero que no te acuerdes Mirando hacia adelante me siento mejor Pero quiero que no quiero que no te acuerdes Mirando hacia adelante me siento mejor Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no se derrumba ¡Buenísimo! hay una particularidad los dos últimos recitales que tuvimos que creo que fue un viernes o un sábado fueron de mucha fueron buenos recitales, mucha energía donde hicimos todo fueron fuertes y el último recuerdo que tenemos entonces la cuarentena cuando te levantas esa cosa de ansío la libertad que tenía y ahora que no la tengo estar arriba de un escenario tocando es lo que más se anera es lo que más se espera tal cual, tal cual coincido chicos bueno seguramente cuando todo esto pase nos vamos a estar viendo en algún show ya más cara a cara y no tan virtual todo va a ser así Nico va a ser así y bueno cuando hagamos el cortillar te vamos a invitar también dale, dale, dale no hay problema chicos muchas gracias por esto, un placer cuando quieran volvemos a repetirlo perfecto 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 hermano un abrazo grande un abrazo chau 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 ¡Gracias!